Muchas gracias, voy a platicar con ustedes sobre vivir a plenitud, a pesar de lo que ha pasado y no obstante lo que está por venir, nuestro papel principal es vivir, vivir intensamente, vivir a plenitud, vivir nuestro tiempo aunque este tiempo sea tiempo de llorar, entendiendo que en la vida se viven todo tipo de situaciones, buenas, malas, emocionantes, intrigantes y felices, unas más que otras pero al fin felices, que nos hacen darnos cuenta que esta carrera por la vida se hace más ligera cuando va acompañada de paz, de armonía y de amor para dar y para recibir, vivir, 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 vivir a plenitud es un compromiso personal que cada uno decide adquirirlo y al tomarlo, se despiertan las mejores emociones que nos hacen vibrar, fortaleciéndonos para cuando lleguen los tiempos difíciles, como es la separación de la persona amada, que a pesar del dolor nos da la fuerza para continuar con la vida, disfrutando lo disfrutable, vivir sin vivir es pasar el día a día con amargura y tristeza, convirtiéndose en algo parecido a una traición personal, vivir sin vivir es quitarse la oportunidad de disfrutar lo disfrutable, como lo es un bello amanecer, o dejar de dar un abrazo sin motivo, o de perder la buena costumbre de decir te amo, vivir sin vivir es dejar de compartir momentos por el egoísmo de solo pensar en sí mismo, y vivir sin vivir es abandonarse y permanecer arruinado esperando que la muerte haga su aparición, por lo tanto, el compromiso de vivir es vivir con entusiasmo y alegría, con la convicción de que estamos aquí, para cumplir con la misión de dar amor a los demás, para disponernos a disfrutarlo plenamente, hasta que el reloj marque la hora de nuestro final y poder decir lo mismo que el gran amado nervo, vida, nada me debes, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Con gusto les envío el comentario en mi Facebook, Diana Rodríguez de Ibarra, muchas gracias.